También Cubota Argentina, a través de su representante en nuestro país, Mojón 1, presentaron los tractores de 95 HP, una solución para una importante franja de nuestro sector productivo. Bueno, muchas gracias por visitarnos, aquí en una nueva edición de Expo Agro. Para nosotros es muy importante participar de este tipo de eventos, para estar cerca de los productores, ver un poco las necesidades que tienen, charlar con ellos. Y esto fue parte de la estrategia, justamente en cómo fuimos dividiendo las etapas de Cubota en Argentina. Así que empezamos por tractores chicos, compactos, desarrollando implementos, ofreciendo planes de financiación, capacitaciones, servicios postventa. Y así fue como también charlando con los clientes nos íbamos dando cuenta que necesitaban un tractor más grande y querían un tractor de potencia media. Entramos hoy en un segmento que para Argentina es un segmento mucho más importante a nivel productivo. Ya estamos entrando en la ganadería, en producciones agrícolas mucho más, digamos, populares o grandes en el país. Y bueno, que el productor pueda ya empezar a hacer labores más complejas, más pesadas con Cubota y que siga agrandándose la marca en el país. Y es como traemos el tractor 9540, es un tractor de 95 HP que nos permite ingresar en el mercado de un tractor soporte agrícola ganadera con unas perspectivas de venta más enfocada en la zona núcleo y en la pampa húmeda. Decidimos que Acron nos acompañe en esta nueva etapa, en este nuevo proceso de Cubota en Argentina y es como hemos capacitado a todos los vendedores de Acron, a toda la parte de servicio técnico, repuestos, logística y es como estamos empezando en la zona núcleo a empezar a difundir que tenemos este tractor y que lo estamos comercializando en este sistema de comercialización directa junto con Acron que es un gran desafío para Cubota, para Mojón 1, para Acron, para todos. Ya tenemos, bueno acá exponemos la pala Omar Martin que iría con este tractor para labores agrícolas el tractor es especial para eso, tiene inversor hidráulico, con lo cual para lo que es carga y descarga de mixer carga de mixer o carga de carros de estercoleras, digamos, esparcidores de estiércol, es ideal el tractor además tiene un eje delantero como todos los otros, que es una transmisión, un eje delantero sellado 4x4 pero sin cruceta, con lo cual el ángulo de giro que se logra es excepcional entonces la maniobrabilidad a la hora de ir y volver para cargar un, especialmente en lo que son las tareas de enmienda orgánica, que es mucho volumen en el que se trabaja, la operación de carga que se haga muy rápida y con una maniobrabilidad muy alta es una gran ventaja de este tractor. Esparcidores de estiércol, mixer, carros de fertilizantes, tolvas, no las más grandes, tolvas medianas embolsadoras de granos, tractores de granos secos, es toda una línea, un complemento de implementos con el cual nosotros ofrecemos maquinarias agrícolas eficientes de Acron junto con Cubota y así llegamos a este tipo de clientes con las herramientas financieras y toda la creatividad para hacer negocios, con todo el sistema de logística de Acron con su venta directa así que muy contentos de seguir creciendo con Cubota en Argentina y la gran responsabilidad que es representar esta marca. El primer paso nuestro fue con los tractores de 23 a 85 HP, 23, 38, 51 y 85 y seguimos ampliando también lo que es la parte de solución un poco más integral, o sea la parte de implementos es un tractor solo de poco sirve, entonces trabajamos con distintos proveedores para lo que es palas con Omar Martin, palas y retroexcavadoras nacionales, con Yomel con la línea de desmalezadoras y otros implementos de labranza liviana. Tenemos un plan a 24 meses en cheques en pesos, que esto es muy sencillo porque la financiación es directa nuestra no hay que pasar por ningún banco, ni hacer una prenda, ni generar ningún gasto adicional así que esta es la creatividad de que hablábamos de cómo adaptarse a las situaciones financieras del país y bueno, además de tener convenios con todos los bancos, con distintos tipos de tasas, con subsidios de tasas tenemos esta herramienta de los 24 cheques que es algo muy sencillo para el productor solamente tiene el gasto de emitir ese cheque y bueno, nosotros nos encargamos de lo demás entregarle el tractor, capacitar a sus operarios y estar cerca en el campo de él para lo que necesitan.